La Mejor Música La Mejor Música En Energía Total Reventando Éxitos Enferrarlo Que yo la puedo defender A la vez que una parreja Son hermanos los dos Me guina Ella le quiera hasta su show Si el nivel cuando despega Reventando Éxitos Reventando Éxitos Siente Bajo las alas de la mujer Vuela 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 Un loquistaño los acuesto Cuenta solo que da vivo un capo de pico Sé que quizás no y no lo puedo leer Si me, si me, si me, si me No estaba esperando nada Contigo anoche, noche, 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 noche Quiero, quiero que, quiero que sea mía para siempre Quiero que sea mía para saber Te conocí aquí en mi casa Que me hizo usted Volver a ver Y volver a besar Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte toda la, toda la, toda la, toda la guardado Sé que te llamar Pero te vi Y solo quería confiar Y aún eras mi niña Me cansé de relaciones No quiero más Reventando éxitos Reventando éxitos Los que te llamar Y no es una No quiero más No quiero más Yo de acá arriba No lo veo No lo veo Dale, dale, dale Pa' la zona Da' 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 la zona Si tú me deseas hacer Dile la combi completa Lo aportamos todo por volver Bascarrota se quedó en la cuenta Un mental pero sin entender Ella no cerró la puerta Lo intentamos No somos iguales Desde que tú y yo no te Tengo razones para buscar Verte hablar Mala ves que una barra Regalá que se mule, que mule, que mule Y yo estoy suelta Reventando éxitos Le compré unos panties Nos pagamos Un perfume, amor Qué rico huele Lo que no sirve es que no estoy Que te metiste a tu gol Te quedo grande Que ya no estoy pa' que no eres Baby Pasaporte Reventando éxitos La quiera volver a ver Vuelve a besar A buscar Busca Es que la bella queda con Nadie me la consigo La mejor música Lo que no sirve es que no atorbe No es gol por torpe Te quedo grande Porque ya no estoy Por eso Siempre te llamo Porque quería decirte que Lo que no sirve es que no atorbe No es gol por torpe No esанные gol Madison ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!